Hola queridos amigos, soy la profesora Elena Arlindo, trayéndoles la tercera receta en homenaje a Arequipa. Vamos a hacer los deliciosos rocotos rellenos. Son bastante ricos, ustedes pueden quitarles el picor, si ustedes me siguen todas las indicaciones van a ver que el rocoto no le va a picar y les va a salir un plato muy delicioso. Ingredientes. Vamos a trabajar como para 8, la receta que les voy a dar es como para rellenar 8 rocotos medianos. Ingredientes. Para el relleno necesito 400 gramos de carne molida, aproximadamente 2 tazas de cebolla, huevos, pasas, puede ser unos 100 gramos, una aceituna por cada rocoto, 4 dientes de ajo, aproximadamente 4 a 8 cucharadas de mani molido, ají panca, puede ser un cuarto de taza, también tengo un poco de aceite, huevos duros, tengo el queso paria, 8 rocotos, azúcar, sal, ají panca en polvo, pimienta, comino y orégano. Eso es todo. La demostración que voy a hacer va a ser en pequeñas cantidades, pero los ingredientes exactos, como yo le digo, son para 8 rocotos. Vamos a empezar. Yo tengo aquí un rocoto, el cual le he sacado lo que es la parte del centro, pero le he dejado las venas. Me tengo que poner guantes de todos modos y lo que voy a hacer es vamos a sacarle las venas. Van a tener que tener bastante cuidado porque a veces, como el rocoto es bastante jugoso y puede brincar a la vista, arde. También le quitan lo que es la parte del centro, esa es la parte que más pica. Los rocotos, mientras más gorditos sean, menos pican. Entonces vamos a, ya le hemos sacado lo que es la parte de las venas y si pica, le podemos sacar un poquito para que no pique. ¿Ves? Huele bastante. Igualito vamos a hacer aquí. Voy a sacar lo que es las venas. Siempre los rocotos vienen con 4 venas. Vamos a raspar bien. Ya le hemos quitado lo que es las pepas y las venas. Ahora, lo que voy a hacer acá es, en primer lugar, yo le pongo aproximadamente una cucharada de sal a cada rocoto. Y después tengo agua hirviendo y le vamos a agregar. Aquí, en cada rocoto. Y esto lo voy a hacer 2 a 3 veces. Este mismo procedimiento. Vamos a poner sal, agua caliente. Vamos a dejar que se enfríe. Vamos a enjuagarlos. Y otra vez vamos a repetirlo de 2 a 3 veces. Esta parte. En las tapas, al cortar, esta parte de aquí, yo las he raspado. Y también les he echado agua caliente para que no piquen mucho. Vamos a hacer. Ya he hecho, digo, 2 veces. 2 veces le he echado sal, 2 veces le he echado agua caliente. Ahora vamos a hacer, sin caso, para que no pique. Lo que voy a hacer es, vamos a agregar una cucharada de azúcar. En cada uno. Y lo que voy a hacer es frotar. Vamos a frotar. Vamos a frotar. Y vamos a echarle agua caliente. Y esto vamos a hacer hasta que enfríe. Ya le he puesto el azúcar y el agua caliente. Vamos a dejar hasta que enfríe. Y después lo vaciamos. Ustedes tienen que probar. Si ustedes ven que pica, voy a tener que llevarlo. Así como está ahorita. Por ejemplo, les voy a enseñar. Así como está. Vamos a llevar aquí. Vamos a poner el rocoto. Y el agua. Y vamos a llevarlo al fuego por 5 minutos. Y eso es todo. Vamos a empezar con el relleno. Vamos a poner el aceite. Y que caliente bien. Y lo primero es colocar la carne. Vamos a poner la carne aquí. No tiene nada de sal. No tiene nada de pimienta. Y vamos a ponerlo hasta que pierda todo ese color rojo. Y se vea un color marroncito. Como pueden ver. Ya la carne está marroncita. Ya perdió todo el rojo. Vamos a echarle las dos cucharadas de... Sibarita o ajípanse en polvo. Que no pique. Y vamos a mover. Agregar la cebolla. Que le he picado pequeñita. Vamos a seguir moviendo. Pimienta. Saba comino. Y orégano. También vamos a agregarle ajo. Y vamos a mover. Y esto solamente será por espacio de dos minutos. Nada más. Vamos a verificar la sal. Al final. Y eso es todo. No se olviden de seguir moviendo para que no se queme. Hemos agregado el maní. Las pasas que las he cortado pequeñas. Están muy grandes. También le podemos colocar. Las aceitunas. Las vamos a mover. Y aquí es donde nosotros vamos a rectificar la sal. Esto le digo porque en caso, por ejemplo, de la jitfanca molido en polvo, viene ya con sal. Entonces, vamos a ver que se mezcle bien. Miren, tiene que estar así seco. Traten de tener la carne fresca. Porque si es congelada, va a botar líquido. Y prefiero que se seque todo. Entonces, vamos a rectificar. Que es la sal. A ver, vamos a ponerle un poquito. Y listo, apagó. Aquí, por último, voy a picar los huevos. En este caso de los rocotos, como han estado picantes, le he tenido que poner 5 minutos cocinar. Porque todavía seguían picantes. Entonces, esto es para bajarle el picor. Entonces, vamos a mezclar bien y vamos a empezar a rellenar. Tengo rocoto y vamos a empezar a rellenar. Vamos a poner una aceituna. A tapar bien. Y aquí es donde le vamos a poner una tajada de queso tipo paria. A ver, aquí está. Y su tapita. Y así voy a hacer con el segundo. Yo les pedí el ají panca molido. Aquí tengo una, puede ser una cacerola o una olla donde entren todos los rocotos. Entonces, voy a agregar aceite, aproximadamente un cuarto de taza. Vamos a agregar el ají panca. Un poquito de, este es comino. Y pimienta. Y vamos a cocinar. Para que se cocine y se corte el ají panca. Una vez que ya se ha cortado, vamos a agregarle dos cucharadas de ajo picado. Vamos a moverlo bien. Que se cocine el ají. Una vez que ya se ha terminado de creer el ajo, vamos a agregar un poquito de agua. O puede ser caldo. Vamos a poner nuestro rocotos. Y con caldo o agua que le cubre, rectificamos la sal. Vamos a poner un poquito de sal. Vamos a probar. Vamos a tapar hasta que los rocotos estén. Aproximamente unos 20 minutos. Fuego mediano. Ya están nuestros rocotos ya hechos. Miren, están las tapitas con el quesito. Acá pueden ver. ¿Ves cómo se deshace el quesito? Y vamos a probar para ver que no pique. Entonces voy a probar esta partita de acá. Vamos a agarrar un poquito de... De el ají y vamos a probar. A ver. Realmente no me pica. Delicioso. Como yo le digo, el rocotos no debe de ser picante porque la gente debe de disfrutar. El sabor, el maní, la carne, en fin, todo relleno realmente es un manjar. Esto por supuesto va acompañado del pastel de papa. El juguito, no te preocupen. Pueden echarle acá. Le he echado una cucharita del juguito donde he puesto nuestros rocotos a cocinar. Entonces espero que esta receta les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal. Dejar sus comentarios que eso me va a ayudar mucho a que este canal siga creciendo. Nos vemos hasta la próxima receta.